El día de hoy les quiero compartir, mis corazones, unas compritas acumuladas, no son muchas cosas, pero, miren, quiero compartirles, estuve en una tienda china en Macorís, y les estuve adquiriendo, miren, estas alfombras, que salen entre 70, 370 pesos, no conseguí una navideña, todavía no sé si la vaya a utilizar para esta navidad, pero, este, quise comprarla, porque en realidad estaba a muy buen precio, y económica, en esa misma tienda, en Macorís, que no me acuerdo ahora el nombre, miren, compré esta lamparita, miren que chula, prende su lucecita y todo, para decorar un área de la casa, todavía no sé cuál bien, compré también en esa misma tienda china, compré estos envases, que son como para poner flores, pero se pueden unir para hacer una manualidad, una cosa que también estuve comprando, pero esto fue en una tienda china de aquí de Cotui, pero la venden en toda la tienda china, son estas patas para mi mueble, sí, porque el mueble sí me gusta, como es, mi mueble me encanta, pero las patas que yo le compré fueron muy bajitas, porque las otras que se dañaron cuando me moví, ustedes saben que se dañó, y tuve que cambiarla, pero la compré muy bajita, conseguí estas que son más altas y la aproveché y la compré. En aprecio estuve comprando, miren, esta hermosura, que tiene tres tonos, blanco, rojo y gris. Estuve comprando, miren también, estas esferas, que están de moda, que son las tipo pana, no nos podíamos quedar fuera de lo que es tendencia, por lo menos en eso. Estuve comprando tres, miren, tres cajitas de esta, están en una góndola que ellos tienen en especial a 95 pesos, al igual que esta, ahí ellos tienen mucha variedad, bien bonita, todas las que tienen un supermercado a precio, en su región, pueden aprovecharlo, porque sé que lo están colocando en todos los lugares casi. Este, en la tienda china, que queda frente a precio, miren, estuve comprando estas hermosas cucharitas, estuve comprando este cojín, que ya lo saqué de la funda, miren, para que fuera cogiendo un poquito de, ustedes saben, de volumen, porque hay que darle 24 horas, para que él coja el volumen como que lleva, porque él coge su aire, entonces ellos vienen como que le sacan el aire así, y quedan super sequitos. En esa misma tienda que queda frente a precio, que fue donde compré el cojín, las ficharas, compré estos hermosos platitos, que ya lo vieron en un recorrido que yo le hice, fue para, creo que para verano, pero volví a comprarlo, estaban a 100 pesos, cuando fui estaban en especial a 60 pesos, me estuve trayendo cuatro de ellos, para esta navidad. Entonces, otra cosita que estuve comprando, que solo compré en Macquarie, fueron estos cojines, o sea, estas caras de cojines, de santa, miren, la estuve comprando en Macquarie, en esa tienda, miren que chulo, fueron dos, y una amiga mía decidió hacérmelo, yo hago mi cojine, pero aproveché la oferta, ustedes saben, toda modesta yo. Otra cosa que compré, que es de la más grande que he comprado, para esta temporada, miren, esta alfombra, la van a ver en mi decoración de navidad, es para la sala, así que la van a ver desplegada para esa temporada. Y otra cosita que compré, y estamos terminando, son estos forros para el comedor, este para la silla, y este es el mantel, trae seis forros. Y eso fue online, al igual que la alfombra, una amiga mía que compró así, yo no me bromo mucho con eso, pero ella le estuvo pidiendo para mí, miren. Y este sale en el 500, y la alfombra me salió a mitad del precio, que la están vendiendo en la tienda china, ustedes saben que la venden, esas alfombras, así que a mí me salió a mitad del precio. Dejo esa tareita ahí. Pues miles de bendiciones, mis corazones, este, bueno, estuve comprando esta toallita, que es para la cocina, que son toallitas solvente, eso fue en la tienda china, y Macorí también. Espero que ustedes aprovechen, que aprovechen las que tienen su aprecio, si encuentran estas esferas, están de último, ustedes saben que son tendencias. Quise compartir, será 95 pesos, así que salen a 30 y algo cada bolita, como a 32 pesos, creo, o menos. Entonces, al igual que esto, y tienen mucha variedad de decoraciones, yo solo compré esta, porque ahora van con lo que yo voy a hacer. Aprovechen mi corazón, es bello. Miles de bendiciones, mi corazón.